Hola, hola, qué gusto me da mandar un saludo súper especial para toda la gente bonita de USMP Televisión Perú. Quiero recordarles desde aquí, desde la cumbre de la transformación educativa en la ONU en Nueva York, que todos, todos, todos los niños llevan dentro de sí la semilla de la genialidad. Todos tienen el potencial para convertirse en excelentes lectores y a través de la lectura seguir creciendo y aprendiendo el resto de su vida. ¿Qué nos toca a los educadores? Asegurarnos de que podemos aprovechar ese potencial. ¡A eso vamos!